El Latino DJ Max, DJ Willy Matos en la mezcla Señores, yo me comí 12 pasteles de masa Señores, yo me comí 12 pasteles de masa Y después de la bobera, no pude salir de casa Yo comí, comí, comí y comí como si nada Yo comí, comí, comí y comí como si nada Y después de la docena, redonda quedó mi panza Señores, yo me comí 12 pasteles de masa Señores, yo me comí 12 pasteles de masa Y después de la bobera, no pude salir de casa De casa yo no salí, me olvidé de la parranda De casa yo no salí, me olvidé de la parranda Y después de la bobera, de cabeza pa' la cama Señores, yo me comí 12 pasteles de masa Señores, yo me comí 12 pasteles de masa Y después de la bobera, no pude salir de casa Yo comí, comí, comí y comí como si nada Me comí, comí, comí y comí como si nada Y después de la altera, la bobera, no salía pa' nada Yo comí, comí, comí y comí como si nada De casa yo no salí, ay, me dolía la panza Yo comí, comí, comí y comí como si nada Eso me pasa por esmayado Porque mami me dijo que me lo llevara Los pasteles, hijo, los pasteles Calientito y sabrosito Son frío yo pa' gozar Vamos a comer con los pasteles La bolsilla y el fajito Vamos a comer el lechucito Con el cuerito y dinerito Vamos a comer con los pasteles La bolsilla y el fajito Vamos a comer el lechucito Con el cuerito y dinerito Es navideño Compay Pasa la llave Cuidado En las navidades Tony Hernández Vamos pa' rantear No se equivoque Pasa tu la llave Vamos a gozar En las navidades Vamos pa' rantear Pasa tu la llave Vamos a gozar Dígame compay ¿Cuáles son sus planes? Este quiere hacer Estas navidades Si se va de rumba Conmigo O se va de viaje Tiene que dejármelo saber Tiene que dejármelo saber A ti si se va bien Pues quiero ser una banda Y llevar muchas parrandas A todas mis amistades Y darme un palo de ron No me chuca con casame Llegar temprano al fiestón Hasta que el lechón se acabe Yo quiero un cuadro afineo Y un jibaro que improvise Y al cantar un seis chorreao Todo el público le grite Sigan cantando aguinaldos Y esos lindos villancicos Y aquí estamos celebrando Navidad de Puerto Rico Y aquí estamos celebrando Navidad de Puerto Rico Venga se conmigo A mi compa y no se me raje Vamos a hacer la banda Y llevar parrandas Las navidades Formaremos la gran fiesta Formaremos el rumbo Que Johnny Venga traiga el pitorro Niño unido El lechón Venga se conmigo Mi compa y no se me raje Vamos a hacer la banda Y llevar parrandas Las navidades Si su cuadra está finao Compa y no vamos Pa' la montaña No invita No invita a huérsela Aunque canta Besopina Si se borrancha Con caña Venga se conmigo Mi compa y no se me raje Vamos a hacer la banda Y llevar parrandas Las navidades Cancela ya ese pasaje Y formaremos la banda Que esta navidad Es el puerto rock Nos iremos de parrandas Hoy encienden la puerta Que por ahí vamos Díselo a Wiston Y ahora Llegó Chévin El pitorio de la salsa En navidad Venga se conmigo Mi compa y no se me raje Vamos a hacer la banda Y llevar parrandas Las navidades Invitamos a Chago Pérez A Doño y a Domingo Que David Flores Toque el güiro No se olviden De agresinos Venga se conmigo Mi compa y no se me raje Vamos a hacer la banda Y llevar parrandas Navidades Nos iremos para Sidra Después para Bayamón Terminamos en casa En esta Navidad En esta Navidad Me voy de la ciudad Me voy para el campo A parrandas A parrandas Y a Chichol Me voy con mi familia Con todos mis amigos A celebrar noche buena Vamos a esperar al niño Que nos trae muchos regalos Con mucho amor y cariño En esta Navidad En esta Navidad Me voy de la ciudad Me voy para el campo A parrandas Y a Chichol Vamos a comer pasteles Vamos a comer pasteles A comer mucho lechón También arroz con andules Y un buen palo de ron Seguiremos celebrando Parrandeando Y a chichorreando En esta Navidad Me voy de la ciudad Me voy para el campo A parrandas Y a chichorrear En esta Navidad Me voy de la ciudad Me voy para el campo A parrandas Y a chichorrear Que nos falten los banderos Y un cuadro bien repugado El ruido y las maracas Y un cuadro bien afinado Seguiremos celebrando Parrandeando Y chichorreando En esta Navidad Nos vamos a chichorrear Desde la ciudad al campo Seguiremos chichorreando En esta Navidad Nos vamos a chichorrear Que nos falten los banderos Y un cuadro bien repugado En esta Navidad Nos vamos a chichorrear Las maracas Las maracas Y un cuadro bien afinado Así En esta Navidad Nos vamos a chichorrear En esta Navidad Yo me voy a parrandear Che Barce Che Barce Nos vamos a chichorrear Y nos vamos a llevar A Papo Sánchez Pide que hay Seguimos parrandeando Seguimos chichorreando Seguimos parrandeando Seguimos chichorreando Vamos a chichorrear Vamos a chichorrear Vamos a chichorrear A beber lágrimas Vamos a chichorrear Vamos a chichorrear Así es como en Puerto Rico Celebramos Navidad Yo quiero que llegue La Navidad Para cantar Para trullar Con mis amistades Yo quiero que llegue Las Navidades Para cantar Para trullar Con mis amistades Porque mi pueblo es alegre La tristeza no es un honor Así somos y seremos No quiero nunca hacer cortes El espíritu de fiesta Que permea en nuestra gente Suena el cuadro El pandero La rumba En nuestro aliciente Yo quiero que llegue La Navidad Para cantar Para trullar Con mis amistades Yo quiero que llegue La Navidad Para cantar Para trullar Para trullar Con mis amistades El ambiente se transforma Hay bullicio Algarabía Ver los grupos en janqueo Por la noche O por el día Chinchorreo Por donde quiera Y es agradable Esa escena Y si mi gente Es feliz Yo creo que vale la pena Sí, sí Yo quiero que llegue En sí Las Navidades Para ver mi gente riendo Cantando alegre en las calles Yo quiero que llegue En sí Las Navidades Y que allá pase en la tierra Y en toditos los hogares Yo quiero que llegue En sí Las Navidades Porque mi pueblo necesita Olvidar las penas Y los pesares Yo quiero que llegue En sí Las Navidades Ver las casas adornadas Por los campos y ciudades Yo quiero que llegue en sí Las Navidades Para tocar con mi orquesta Y para quien la quiera Que me llame Yo quiero que llegue en sí Las Navidades La última Que tengo para gozarme En sí En sí En sí En sí Que llegue en sí Que llegue en sí Que lleguen las Navidades Sí 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 Para que gocen mis amistades Sí 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 Las estamos esperando Sí 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 Para la fiesta y formando Sí 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 Esas trullas navideñas Sí 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 Que tanto a mi gente alegra Que llegue Sí 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 Mucho antes de noviembre Sí 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 Yo no esperaría diciembre Que lleguen las Navidades Para cantar, para trullar Con mis amistades Yo quiero que lleguen las Navidades Para cantar, para trullar con mis amistades El cuatro llevo esperando, once veces en la caja Esperando Navidad, paraíso de parraza Esperando Navidad, paraíso de parraza Solito en la oscuridad, el cuatro triste esperaba Que llegara Navidad, para salir de la caja Que llegara Navidad, para salir de la caja El cuatro llevo esperando, once veces en la caja Esperando Navidad, paraíso de parraza Esperando Navidad, paraíso de parraza Casi un año en soledad, rezando que lo sacaran Y ahora llegó Navidad, dice que bota en la caja Y ahora llegó Navidad, dice que bota en la caja El cuatro llevo esperando, once veces en la caja El cuatro llevo esperando, once veces en la caja Que alguien le sacara una linda melodía Y sus cuerdas se afinara Oye Ricky, el cuatro está contento Porque salió de la caja El cuatro llevo esperando, once veces en la caja Una salsita y un sechorreado, once veces en la caja Baja con placer a mis panas Once veces en la caja Ya me sacaste, que no pare la parranda Once veces en la caja Apiérdate de mí, apiérdate de mí No voy pa' esa caja Once veces en la caja De parranda me voy, pa' la caja no voy Me voy con los muchachos de Pista y yo De parranda me voy, pa' la caja no voy Que esos sí que tienen el swing y el sabor De parranda me jodí, pa' la caja no voy Que en Puerto Rico la fiesta la formo yo De parranda me jodí, pa' la caja no voy ¿Y yo? Pa' la caja no voy De parte de Pista y Periñundo Que esta queremos desearles A mí señor Oye DJ Westland en la mezcla Escucha bien lo que te voy a decir Porque esta Navidad es pa' las parrandas ¿Qué? Tú no vas, tú no vas, tú no vas No digas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Que tú no vas, tú no vas, tú no vas Que tú no vas, tú no vas, tú no vas Que tú no vas y no es conmigo Porque este año me toca mi goza Recuerdo que el año pasado A un amigo invito a una trulla Rompió vasos, manchó alfombra Y formó una escaramuza Y no va Escucha bien lo que te voy a decir Porque esta es la vida de Palacar Tu no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Son muchos los que este año Palacarranda no va Que yo no quiero pasar vergüenza, no quiero tener otra mala experiencia Son muchos los que este año pa' la parranda no van Oiga, ojo a gusto, no con los que invites, sino con los arrimaos Son muchos los que este año pa' la parranda no van Mire, les voy a dar una pista, voy a sacar unos cuantos de la lista Y ya vean, allá es que Cuidó Colón ¿Qué fue? Mire, piensas invitar a Gilbertito Santa Rosa No, no, Gilberto no, después viene con el vino tinto, me mancha el piso No va, no va Y a Sonia Cortés Sonia, chico, esto es pa' que pique, no es pa' que tejarte No va, no va Y Luisito Ayala y los muchachos de la Power Lo que pasa es que pide el pernil y también quiere que le den el delantero por el trasero No va, no va Y a Tito Roja Bueno, si lo dejas tranquilo porque tú sabes que te gusta, coge pa' tu casa No va, no va Y a Oscarito Qué loco Ah, bueno, sí, lo que pasa es que aparece en el parking con 300 personas No va, no va Y a Carlito García ¡Ja! Necesito que esa es otra nota ¡Oye! ¡Ja, ja, 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 Con paciencia organizada, con decoro Que canten y hagan coro Que los dueños de la casa se sientan gozosos Que canten y hagan coro Que si vamos pa' otro lado, lo sigan con nosotros Que canten y hagan coro Esta es la parranda que en mi casa siempre añoro Que canten y hagan coro La mesa ya está servida El ambiente es familiar Todo es mi extraña alegría Porque llegó Navidad La mesa ya está servida El ambiente es familiar Todo es mi extraña alegría Porque llegó Navidad Es una fecha importante Todo en paz y en armonía Todos muy llenos de afecto Dichoso de ser familia Dándole gracias a Dios Por el año que se va Y pidiendo para el que viene Pasticha y prosperidad La mesa ya está servida El ambiente es familiar Todo es mi extraña alegría Porque llegó Navidad La mesa ya está servida El ambiente es familiar Todo es fiesta y alegría Porque llegó Navidad Estamos todos reunidos Listos para celebrar También están los vecinos Que quisieron disfrutar Ya están listas las hallacas También el pan de jamón Por música no se apuren Que aquí se las traigo yo Por música no se apuren Que aquí se las traigo yo Baila mi salsa navideña Que rica que está A mí me gusta la Navidad Baila mi salsa navideña Que rica que está Es una fiesta rica y muy familiar Baila mi salsa navideña Que rica que está Espero en mi casa para brindar Baila mi salsa navideña Que rica que está Un coquito, un conchecito Para brindar Baila mi salsa navideña Que rica que está El pavo está en el horno Ya no puedo esperar Baila mi salsa navideña Que rica que está Y con esta salsa El sanguito te pone a bailar Baila mi salsa navideña Baila mi salsa navideña Baila mi salsa navideña A México y las antillas Va a ser regalos Gozan conmigo en esta Navidad Ecuador y Perú En Navidad gozando Gozan conmigo en esta Navidad Una guinando pa' Puerto Rico Gozan conmigo en esta Navidad Júita la bella La estrella del albolito Este es mi presente En esta Navidad Empatada mi gente Celebra Un abrazo en familia En esta Navidad Todos llenos de alegría Celebra Esta es una bendición En esta Navidad Disfruta de nuestra unión Celebra Que siempre reine la paz La estrella del albolito La estrella del albolito La estrella del albolito Latinos DJ Mix DJ Willy Matos en la mezcla